El secretario de Estado de Sanidad Un placer contar con usted aquí esta tarde Y bueno, para hablar de diversos temas de actualidad sanitaria En lo que creo que vamos a entrar ya de lleno sin más dilación Y en este caso es un tema que no solo está ahora de actualidad Sino que ya lleva de actualidad mínimo un año O al menos incluso desde que comenzó la legislatura Precisamente hace un año cuando celebrábamos la anterior edición De este encuentro global de altos cargos Se hablaba, se sondeaba ya la idea De cómo debía articularse la anunciada ley de listas de espera Era un proyecto estrella del gobierno de coalición Se anunció en programas electorales Y en una entrevista reciente a esta casa, redacción médica Usted mismo avanzó algo que ya había avanzado la ministra parcialmente Mónica García Y es que se esperaba en 2026 impulsar algún tipo de bolsa con presupuesto finalista Para que las comunidades autónomas pudieran, digamos, ejecutar una serie de medidas Contempladas en un libro blanco de buenas prácticas al respecto Eso también suscitó en su momento cierto debate Porque se hablaba de que podría pervertir o invadir de alguna manera competencias Con las comunidades autónomas Y yo en primer lugar quería preguntarle Cómo piensa coordinarse el Ministerio de Sanidad Con las comunidades autónomas Para establecer estos tiempos de espera Bueno, pues nada Muchas Uy, ahora sí Muchas gracias por la invitación Lo que hemos comentado desde el inicio Es que en efecto La fecha que puso la ministra Era el año 2026 Para que durante el año 2025 Sí que se fueran elaborando Digamos, los documentos que darían pie a que eso tuviera sentido Por decirlo de alguna forma Por eso, recientemente El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Acordó la creación de un grupo de trabajo Sobre listas de espera Que se va a poner en marcha con brevedad Para trabajar sobre el desarrollo y la modificación normativa De un par de reales decretos Uno que es el que homogeneiza la información relacionada con las listas de espera Y otro es el que está relacionado con los tiempos y garantías Eso sería como la pata normativa Por decirlo de alguna manera Y luego, en paralelo, estamos trabajando también Con un pequeño plan Para que en un plazo de unos ocho meses Que se pueda elaborar Una serie de recomendaciones Basadas en la evidencia Para la reducción de las listas de espera En diferentes ámbitos que se consideran prioritarios Y para que pueda enganchar Con los elementos relacionados con sistemas de información sanitaria A ese respecto En el grupo del Consejo Interterritorial Las comunidades autónomas No es que participen Sino es que son el grupo de trabajo Entonces, pues bueno Sobre lo que comentabas de competencias Que el Ministerio de Sanidad Reparta fondos a las comunidades autónomas Con un cierto nivel de condicionalidad Eso no pervierte en absoluto ninguna competencia De hecho, eso es algo que ya se hace De forma totalmente rutinaria En el seno del Consejo Interterritorial Y con unos criterios de reparto Que son acordados por todas las comunidades Y no sé si aunque todavía tenga que decidirse expresamente Ya se ha abordado De manera un poco general Cuál va a ser el papel concreto De las autonomías O el peso que van a tener En la aplicación de estas medidas Que se articulen posteriormente Y cuál es el peso del propio Ministerio Bueno, si hablamos de lo que es reparto de fondos Digamos, la situación de los repartos de fondos Es igual que el resto de repartos de fondos Hay unos criterios que se acuerdan En el Consejo Interterritorial Que parten de niveles, digamos, más básicos A nivel previo Y que hay cierta condicionalidad Que sí que tiene el Ministerio Cierta capacidad de, digamos, de implantar Por decirlo de alguna manera Por poner un ejemplo El plan de atención primaria Ya nacía con condicionalidad Y es que para la recepción de fondos Había que haber presentado Un plan regional de implantación Del plan de atención primaria Y eso era la puerta de acceso A la existencia de esos fondos Así que no estamos inventando la pólvora Afortunadamente A lo mejor sí que simplemente Lo estamos aplicando a un ámbito En el cual no se había aplicado con anterioridad Hablando de otras De las medidas que se plantearon en su momento Con el inicio de la legislatura Que también ha dado mucho que hablar La eliminación progresiva de las guardias De 24 horas Hasta llegar a las 17 Hay algunas estimaciones médicas Que hablan de que ello conllevaría Aumentar el pago de guardias Un 175% Para que no se quede afectado O mermado El sueldo de los profesionales sanitarios Por trabajar menos horas en las guardias No sé cómo valora ese cálculo Esa estimación Y si estaría el Sistema Nacional de Salud En disposición de asumir Ese sobrecoste en sueldo Yo creo que cuando hay experiencias en marcha No hace falta hacer matemática ficción Y ya hay experiencias en marcha A este respecto Hay muchos hospitales Que ya trabajan con modelos En los cuales muchas especialidades No tienen turnos de 24 horas Y algunos de esos centros Tienen que ser el modelo a seguir Dicho esto Esto es un elemento El de las guardias Y en términos generales El relacionado con jornada No todas las modificaciones Que hay que hacer en el ámbito de la jornada Son solamente las guardias de 24 horas O los turnos de 24 horas Que se incorpora dentro del marco De la negociación Con los sindicatos Ahora mismo en marcha Relacionado con el estatuto marco Así que bueno Yo creo que en general Cuando las cosas están en proceso de negociación Mejor tampoco levantar demasiadas Digamos No levantar demasiado las alfombras Porque bueno Yo creo que no hay mayor respeto A un proceso de negociación Que no hacerlo en streaming Y un inciso Antes de otra pregunta No sé si hay ya fecha Para que se vuelva a reunir El ámbito de negociación Que estaba la cosa Parecida que iba a ser ya este mes No sé si Se ha contactado Con los Digamos Con los diferentes sindicatos Y yo además lo comenté En un desayuno informativo El pasado lunes Es inminente Que demos fecha Pero antes de dar fecha Teníamos Tener la seguridad De que los textos Que se ponían encima de la mesa Eran textos que estuvieran Digamos Muy bien trabajados Y que estuvieran ya alineados Con lo que es una redacción Que cupiera De forma clara En el estatuto marco Y hablando de lo que hablábamos No ya incluso de salarios Sino de organización O reorganización De recursos humanos Aunque esté la negociación En marcha Para adaptarse A esa nueva jornada Si se consiguiera O de reducción De guardias Desde 24 horas Hasta las 17 Tendría capacidad El Sistema Nacional de Salud Para acometer Esa reorganización Y adaptarse A esos nuevos turnos Yo creo que pensar Que los turnos De 24 horas Son una especie De elemento Preorganizativo Que es la única forma posible Que tiene el sistema De organizarse Es O sea Es de un Determinismo No imaginativo Que desde luego Es una gran lacra Para la gestión sanitaria En nuestro país La realidad De la casuística sanitaria Es tremendamente variada Hay muy probablemente Ámbitos en los cuales Ahora mismo A día de hoy Ya se podría estar trabajando Si o si Sin turnos de 24 horas Sin ningún lugar a dudas Y habrá otros ámbitos En los cuales No valdrá La misma solución Que con los otros No hay café para todos No hay un One size fits all Sino que Hay que hacer una individualización A ese respecto Y hay que dejar Que los servicios Tengan una cierta autonomía De gestión Muy probablemente La decisión De que todos los servicios Trabajen con unos turnos Relativamente Unímodos Es decir Digamos Similares En muchos otros lugares Parte de una especie De ilusión de control En muchas ocasiones Por ámbitos Más centralistas Por decirlo de alguna forma Creo que hay que reivindicar La organización de gestión A nivel de servicio Y evidentemente Y eso tiene que partir De una planificación De recursos Previa Pero teniendo muy claro Que los turnos De 24 horas No son buenos Para los pacientes No son buenos Para los profesionales Y no son buenos Para el sistema Ante eso No cabe ningún tipo De resignación Los turnos De 24 horas No son una Verdad natural Así que No cabe otra cosa Que avanzar Hacia un modelo Que permita Una ganancia De condiciones A ese respecto Para todo el mundo Pero es que además Los turnos de 24 horas Están pensados Para una realidad Que ya no existe Los turnos de 24 horas Están pensados Para una Digamos Una demografía sanitaria En la cual El profesional Que lo realizaba Digamos Vivía por y para eso Tenía esa función Por decirlo de alguna manera Afortunadamente Ahora mismo Tenemos unos Y unas profesionales sanitarios Con otro tipo De prioridades En la vida Y que creemos Que el sistema Tiene que adaptarse a ellos Porque si no Ellos no siempre Se van a adaptar al sistema Y en esa adaptación Que dice usted Que en buena parte Tiene que ver Con la realidad Propia de cada zona No sé Cuánta importancia Cobra Un concepto Que es de la atención Sociosanitaria Integrada Del que se ha hablado En diversas ocasiones Y en concreto Desde un grupo Parlamentario Como el de SUMAR ¿Qué importancia Tendría ese concepto En esa reorganización O en esa adaptación? Bueno Está claro Que a la hora De hacer frente A las necesidades Existentes Especialmente No tanto por el lado De la oferta Sino muy especialmente Por el lado De la demanda Conseguir que Los sanitarios Y los sociosanitarios No sean apartados Estancos Es una prioridad Nosotros recientemente Hemos creado Un grupo de trabajo Con el Ministerio De Derechos Sociales Agenda 2030 Y Consumo Justamente Para trabajar Específicamente En las acciones Que están relacionadas Con la coordinación Sociosanitaria Y muy especialmente En el torno A algunos elementos Uno de ellos es La estrategia De desinstitucionalización Que el Ministerio De Derechos Sociales Presentó Creo que Debería ser El mes de junio Aproximadamente Otro de los elementos Está relacionado Con Cuáles son Los aspectos Vinculados Con la atención Domiciliaria Que van a estar Dentro del plan De atención primaria Que esperemos Que se apruebe Antes del final De este año Y hay un tercer elemento Que está más relacionado Con el propio marco Creo que en muchas ocasiones Desde el ámbito De las políticas sociales O derechos sociales Piensan que los sociosanitarios Es una cosa Y desde el ámbito De los sanitarios Pensamos que los sociosanitarios Es otra cosa Crear una especie De marco común Al menos Para ponernos de acuerdo Y sentir que estamos Hablando de lo mismo Y que estamos actuando Sobre lo mismo En la tercera pata Que faltaría Señor Padilla Un tema que También suscita Cierta polémica Es el de La indicación Enfermera De fármacos Sujeto a prescripción médica Con las famosas Guías de indicación Que se van ampliando Poco a poco Pero sin embargo El ministerio Por su parte Y también Lo expresó Usted mismo En la entrevista Concedida Recientemente A esta casa Pretende que La ley de garantías Pues digamos Se cree un Un marco Que posteriormente Potencie Pues una modificación Normativa Que regule La prescripción Enfermera Como tal Más allá De esas guías De indicación Es cierto Que le oí decir Recientemente Que en este debate Conviene Desescalar La intensidad Por eso Quería preguntarle Si es posible Alcanzar Un acuerdo En este sentido Con otros profesionales Del sistema Nacional de salud Para que esa Normativización De la prescripción Enfermera Se haga Sin que los médicos Vean comprometidas Sus competencias Como se ha denunciado Por parte de diversos Colectivos médicos Al respecto A este respecto Hay que recordar Varias cosas Por un lado Las guías De indicación Que ahora mismo Se llevan a cabo Se llevan a cabo En el seno De una comisión En la cual Están representados Representantes De organizaciones Diversas Alguna de esas organizaciones Ha participado En la generación Por consenso De una guía Que posteriormente Como organización Ha recurrido Yo entiendo Que estas cosas Funcionan Como funcionan Y lo asumimos Con deportividad Por decirlo De alguna manera Pero eso es una cosa Que tiene que quedar claro No es que haya El ministerio Vaya haciendo cosas Por su cuenta Y después se encuentre La gente Con las cosas Encima de la mesa No Todo el mundo Que tenía que estar implicado Estaba implicado Además estas guías Vienen de un real decreto De hace unos cuantos años Que podemos pensar Que es la mejor O la peor forma De llevarlo a cabo Y desde mi punto de vista No es la forma idónea Son unas guías de indicación Que posteriormente A nivel de comunidades autónomas Hay que hacer un desarrollo Para llevarlas a cabo Y que en muchas ocasiones Ese desarrollo es Por decirlo de alguna forma Subóptimo Nosotros lo que creemos Es que tenemos que intentar Trabajar por una modificación De la ley de garantías Que sí que dé Por un lado Un paraguas jurídico Más sólido Para las enfermeras Especialmente en lo relacionado Con lo que se llama La prescripción finalista Prescripción finalista Que ellas ya tienen En el ámbito de sus competencias En muchos elementos Las enfermeras prescriben Prescriben cuidados Prescriben apósitos Prescriben otras cosas En las cuales son Digamos Las últimas prescriptoras Por decirlo de alguna manera Y además Que en cierto modo Vuelva a redefinir Cuál es la manera Por la vía del Real Decreto En la cual se tiene que actuar Para la ampliación De eso que se viene a llamar La prescripción En el marco de las competencias Y aquí hay una cosa Que yo sí que quiero Resaltar Creo que Esto es Una cosa Que va encaminada A actualizar El marco de distribución De funciones De nuestro sistema Nacional de salud Que ahora mismo En el ámbito De la prescripción Y de la indicación Es muy similar Al de los años 80 En el cual Las enfermeras No eran Graduadas Muchas de ellas Con especialidad Algunas de ellas Con doctorado Creo que esto Básicamente va De normativizar Y de alinear Lo que son El conocimiento Con las competencias Con las funciones Que realmente Pueden ser ejercidas Aquí hay En concreto Con esta última guía Hay un ejemplo Que a mí me parece Muy significativo La última guía Que ha sido La guía de la polémica Por decirlo de alguna forma Y que es verdad Que aprovecharemos Para darle una vuelta Mientras sale La ley de garantía Darle una vuelta A la comité Este del que hablaba Pero esta guía Iba sobre La indicación De fosfomicina En infecciones Del tracto urinario bajo No complicadas En mujeres Vale Cuando nosotros Nos vamos a los números Y vemos a ver Cuál sería la indicación General de esto Sería fosfomicina En unidosis Sin embargo Nos vamos a los números A ver Cuál es Lo que se prescribe más Y lo que se dispensa más En las farmacias Y estamos hablando De fosfomicina En doble En dos dosis En dos sobres Eso quiere decir Que normalmente La paciente Va a su casa O sea Va a la farmacia Recoge la prescripción Que le ha hecho el médico Se toma un sobre Se le cura La infección de orina Y tiene otro sobre en casa Y cuando vuelve a tener La misma sintomatología ¿Qué hace? Va al médico A que le prescriba Que tome el sobre Que tiene en su casa O decide tomarlo Ella misma Lo normal es que Lo decida tomar Ella misma Estamos diciendo Que la paciente Sí que tiene la capacidad Para tomar la decisión De tomar ella misma Ese sobre Y sin embargo Una enfermera Con cuatro años de carrera En muchas ocasiones Con dos años de especialidad Y con una experiencia A sus espaldas Y con el manejo habitual De ese tipo de medicación No tiene la capacidad De acuerdo a unos protocolos Consensuados Entre todas las categorías Profesionales Para indicar Esa fosfomicina A mí me parece Difícilmente defendible Bueno Ahí queda No sé si ya Fecha para Para someter Audiencia pública A la ley de garantías Ahora que lo hemos mencionado Bueno Suelo decir Que este trimestre sí Y que espero Que sea más pronto Que tarde en este trimestre Vale Pues Estaremos entonces Atentos Para cuando se publique Hablamos de otro De los proyectos Que se ha presentado Hace muy poco Por parte del gobierno El acuerdo Ha firmado A tres bandas Entre el propio ejecutivo Las patronales Y los sindicatos Para la reforma De las pensiones Uno de los acuerdos Que conlleva Es la de Derivar A las mutuas Colaboradoras De la seguridad social Pues determinados casos De Casos de incapacidad temporal Por De origen traumatológico Pero Es verdad que Aunque sea un Acuerdo A tres bandas Hay partidos ya Como Esquerra Republicana Bildu Venegar Podemos Que ya se han pronunciado Públicamente Y expresamente En contra de ello Al considerarlo Que supone Una descapitalización De la sanidad Pública ¿Cómo valora El ministerio De sanidad Ese acuerdo? No sé si está De acuerdo Con estos partidos Más cerca De lo que ha sido El propio pacto Que recordamos Está firmado Por las tres partes Implicadas Bueno yo en general Creo que a mí Más que opinar Me corresponde gobernar Que es para lo que Estamos aquí Entonces A ese respecto En el marco De nuestras competencias El ministerio de sanidad No entra Dentro de la firma A ese respecto Ahora bien Si me quito Digamos El sombrero De secretario de estado Y te contesto Con el sombrero De médico de familia Lo que sí que te puedo decir Es que Esto viene a normativizar Una cosa Que ya ocurría Yo he trabajado En dos comunidades autónomas En las cuales Venían pacientes A pedir la autorización Para ser derivados A que se les realizaran Pruebas complementarias O terapias Generalmente De tipo traumatológico Por parte de las De las mutuas Por la existencia De listas de espera En el ámbito De lo público Lo que ocurre Es que eso se llevaba a cabo Sin un elemento Que creo que sí que Incorpora Este acuerdo Y al respecto Del cual Sí que A ese respecto Hay que darle Ese beneplácito Y es la existencia De una comisión De seguimiento Para que eso Se estuviera produciendo Sin el menoscabo De ninguno De los derechos De los trabajadores En términos generales La salud de los trabajadores Debe ser un bien superior Por decirlo De alguna manera Que hay que poner En el centro Especialmente En situaciones De vulnerabilidad Como es La situación De una incapacidad Temporal Desde nuestro punto de vista Lo ideal Sería El refuerzo De los proveedores públicos Para poder Gestionar eso En plenitud de facultades Y que no tuviéramos Que estar utilizando A un proveedor privado Aunque reciba Fondos públicos Para la realización De este tipo De prestaciones Dicho lo cual Es un acuerdo Entre sindicatos Y patronal Que yo he comentado Largo y tendido Con los sindicatos A ese respecto Y que recae Dentro de las competencias De seguridad social Seguridad social Lo que sí que he de decir Es que a ese respecto Nos ha ido informando De todas las negociaciones Con los sindicatos Y nosotros pusimos Por decirlo de alguna forma Línea roja Por la cual sí que Levantaríamos la ceja Y seguramente la voz Que era la implicación De procesos Que estuvieran más allá De lo traumatológico Nosotros sabemos Que en muchas ocasiones Las mutuas de trabajo Están detrás De poder hacer seguimiento De por ejemplo Procesos de incapacidad temporal Relacionados con el sufrimiento psíquico O con la salud mental Y ahí creemos Que es evidentemente Un caso en el que no actuar El otro elemento Que nos parecía Una línea roja Era lo relacionado Con la gestión de la baja La gestión de la incapacidad temporal La incapacidad temporal Es una herramienta clínica La incapacidad temporal Es una competencia Del médico Que realiza La prescripción De esa baja Para la mejor Y la recuperación De la salud A ese respecto Este acuerdo No conlleva Ningún tipo de modificación Ni las mutuas Pasan a gestionar Absolutamente Nada que no gestionaran Con anterioridad Entonces pues eso Sin más valoración Más allá Sí que al menos No hay una valoración De que se hayan transgredidos Lo que hayamos nosotros Señalado como líneas rojas Me dice que no opina Como alto cargo Del Ministerio de Sanidad Yo le voy a seguir pidiendo opinión En relación a este mismo acuerdo Que también contempla La flexibilización De la jubilación Anticipada Para las profesiones Penosas Todavía no se han decidido Qué nuevos grupos Se incluyen En ese sentido Pero sí que está Sobre la mesa El debate Sobre si deberían Incluirse las profesiones Sanitarias Pues por eso Por cuestiones De peligrosidad De morbilidad De exposición a riesgos ¿Qué opina al respecto? Se deberían incluir Y por tanto Que los profesionales Sanitarios tuvieran Ese acceso A la jubilación Anticipada Bajo estos condicionantes Todo lo relacionados Todo lo relacionado Con la jubilación De la mano Con el Ministerio De Seguridad Social Inclusión Inmigración Nosotros ya hemos ido Haciendo cosas Nosotros ya hemos ido haciendo cosas Relacionadas con jubilación Medidas que no tenían Necesidad de tener Un rango De este tipo Como eran por ejemplo Las medidas relacionadas Con la jubilación activa Mejorada Así que bueno Ahora habrá que ver Cuál de estos acuerdos Podría beneficiarse también Dentro del marco De negociación Con sindicatos Para su incorporación En el estatuto marco Donde esperemos Que también pueda quedar reflejado Algún elemento de mejora A este respecto ¿Y como médico ¿Qué piensas? Como médico pienso Que creo que me queda Muy lejos Otro ámbito de negociación Que está todavía pendiente Por abordarse Es la renovación O la firma De un nuevo acuerdo marco Para una administración Del siglo XXI Ya caduca El vigente Desde el año 2022 Recientemente Se nombró Un nuevo ministro De transformación digital Y función pública Oscar López En sustitución De José Luis Escribá Este cambio Los sindicatos Lo interpretaron Como un retraso En el inicio De las negociaciones Pues para abordar Este acuerdo marco Que entre otras cosas Ha abordado O ha supuesto La subida salarial Ligada a cuestiones Como la inflación De los profesionales De la administración pública Incluidos los sanitarios Quería preguntarle En primer lugar ¿Cuál es la relación Del ministerio de Sanidad Con el de función pública? No sé si En todo este Ámbito de negociación Diferente a lo que es El estatuto marco Y demás Sanidad mantiene Una relación fluida Con función pública Fluida y buena Diría Además a diferentes niveles Fluida y buena A nivel de dirección general Tenemos aquí La directora general De ordenación profesional Con la directora general De función pública Fluida y buena A nivel De las secretarías De estado Y de hecho Cuando se produjo El cambio de ministro Yo no oculto Que una de las cosas Que yo pensé Era que Ojalá No cambiaran No cambiaran A la secretaria De estado De función pública Clara Mapelli Que se mantiene Así que creo Que esa es La principal garantía De que Si que Un cambio de ministro No va a suponer Empezar nada de cero Sino simplemente Va a suponer Continuar lo que ya estaba Con un cambio de interlocutor En uno de los niveles En los que había De hecho Ya la ministra de sanidad Ya ha hablado Con el ministro De transformación digital Y función pública Para alguna cosa Que llevábamos trabajando Con anterioridad Y el mensaje Que se le ha transmitido Ha sido de continuidad A los trabajos anteriores Así que a ese respecto Estamos Estamos bastante tranquilos La verdad Y ante la posibilidad Bueno va a ocurrir ya Lo que se había firmado En ese acuerdo Marco Que va a acabar ahora En cuanto a la subida salarial Se va a quedar corto Con respecto a lo que luego Ha ocurrido Con los niveles de inflación A la espera De que se apliquen Los últimos pluses Que ya se van a aplicar En cuanto llegue El año que viene No sé si Considera que debería Ser revisado de otra forma Distinta A la que ya se ha hecho En este acuerdo Marco vigente En el nuevo Que se firme Esa subida salarial Esos condicionantes Para los pluses salariales Hombre Eso quedará Dentro del marco De negociación Con los sindicatos Y la capacidad Además Que también tengan Los sindicatos De azuzar Más o menos Con esa equiparación salarial Desde nuestro punto de vista Todo lo que sea La preservación Del poder adquisitivo De los trabajadores públicos En general No me voy a centrar Solamente De los trabajadores sanitarios De los trabajadores públicos En general Debería ser La condición base A partir de la cual Negociar Especialmente Unos trabajadores públicos Que han perdido Un poder adquisitivo importante En la última década y media En un momento Digamos En los años 2010-2015 Por bajada salarial Y en los últimos años Por un crecimiento De la inflación Por encima De la tasa De crecimiento De los salarios Así que Eso es Hablando también De salarios En este caso De pagas extras Los sindicatos médicos Y enfermeros Han anunciado O no descartan Ir a la huelga Si no reciben El 100% De la paga extra Que según dice Se le adeuda Desde hace 14 años ¿Qué supondría Si eso se llevara efecto Si cumpliera Esa amenaza Digamos Entre comillas Ese paro ¿Qué supondría Para el sistema sanitario? Bueno Yo espero Que no se lleve a cabo Y como nosotros esperamos Que no se lleve a cabo Ya tenemos Concertadas O en vía de concertar Reuniones Por parte de la gente Del equipo del ministerio Con los dos sindicatos Implicados En esta reclamación Nosotros siempre hemos dicho Que somos En las cosas Que son de nuestra competencia Asumimos nuestra competencia Con total Celeridad Y presteza Y en las cosas Que no son de nuestra competencia Pero si de nuestra incumbencia Hacemos de dinamizadores Y puentes Para aquellos lugares En los cuales Esa competencia Sea válida En este caso Hacienda Función pública Teniendo en cuenta Que los trabajadores sanitarios Son también Empleados públicos Y que los empleados públicos En términos generales Fueron Tuvieron esa repercusión Y tienen esa repercusión Desde hace 14 años 14 años En los cuales También he de decir Ha habido tiempo Para reclamarlo Con diferentes niveles De intensidad Nos alegra Que piensen Que somos un interlocutor Que se va a tomar esto en serio Hablamos rápidamente De alguna forma Porque al fin y al cabo Es luego el que está En el eslabón final De la determinación De precio y financiación Por lo cual No puede ser Por decirlo De alguna forma Juez y parte Entonces no se incorpora De aquella manera En el consejo De administración Pero sí que Digamos Con diferentes medidas Que se van a llevar a cabo Se va a avanzar En eso que decimos nosotros De cambiar de un modelo Basado en la oferta A un modelo basado en la demanda Es decir Que desde atrás Desde el final Se van a ir mandando señales Sobre qué es lo que Verdaderamente necesitamos Y qué estamos más deseosos De incorporar Dentro de ese procedimiento Final de precio Y financiación Entendemos que Al ser una mercantil Público-privada 49% pública 51% privada Pero siendo lo público El socio mayoritario Habrá una especial sensibilidad Para intentar alinear Los desarrollos Que se lleven a cabo En el desarrollo De terapias avanzadas O otro tipo de terapias Que es lo que tiene Dentro de su catálogo De servicios Por decirlo de alguna forma A las necesidades Que se le planteen Desde la parte final De la cadena Pues señor Javier Padilla Nos gustaría seguir Charlando muchísimo Más tiempo De otros temas Pero el tiempo Es limitado Así que muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Contestar estas preguntas Y ahora creo que Le damos paso A las preguntas Del público Creo que había Alguna pregunta Para la comisionada De Ricardo Muchas gracias Ahora sí Buenas tardes Muchas gracias Al secretario de Estado Por estar con nosotros Sé que se tiene que marchar Rápidamente Y no perder el tren De vuelta a Madrid Yo quería aprovechar Yo quería aprovechar La presencia aquí De Berén González De la comisionada De salud mental Del ministerio Que está también Acompañándonos esta tarde Y hacerle una pregunta Muy rápida Digo para no perder el tren El ministerio está preocupando Esta legislatura Por el tema Lógicamente De la salud mental Es una de las prioridades Que están desarrollando Desde su política Del ministerio Como digo Los profesionales sanitarios Están también Muy preocupados Por esta situación Lógicamente De estrés Y de sobrecarga En su trabajo Y desde los sindicatos Demandan Que el burnout El síndrome Del profesional quemado Que se ha catalogado Dentro de las enfermedades profesionales No sé si el ministerio Está trabajando en este sentido Consideran que Es una línea A tener en cuenta En el futuro Muchas gracias Y como se suele decir Me alegro De que me hagas esta pregunta Porque es uno De los temas favoritos Personales míos Y un encargo Con el que llego A este comisionado De salud mental Una vez Que llegamos A este Que surge Este comisionado De salud mental Uno de los primeros Trabajos que iniciamos Es crear un grupo Interdisciplinar En el que participan Desde expertos En epidemiología Psiquiatras Que trabajan Específicamente Con patología mental De trabajadoras Y trabajadores sanitarios Filósofos Filósofas Especialistas En sociología O sea Toda una O sea De todos los ámbitos Hemos reunido A miembros Para formar Para formar Un grupo De trabajo Para conseguir El reconocimiento La identificación Y la comunicación De los trastornos mentales En relación Con el trabajo La propuesta Que hacéis Desde aquí Me parece Absolutamente Legítima Y absolutamente Pertinente Pero estamos Desafortunadamente Todavía muy lejos De poder conseguir Este objetivo De hecho En la actualidad En la lista De enfermedades Profesionales No solo No aparece El burnout Sino que no aparece Ningún trastorno mental La organización Internacional De los trabajadores Lleva Veinte años Reclamando Que en la lista De enfermedades Profesionales Se incluyen Los trastornos Mentales Y somos Uno de los primeros Países Que está iniciando Un camino Para poder lograr Que eso ocurra La primera parte Tiene que ver Con Desde la consulta De salud Desde la consulta De salud mental De especialistas O bien Desde la consulta De atención primaria Tener un mecanismo Para informar De la sospecha De que Lo que El sufrimiento psíquico Que está viendo El médico O la médica Es de origen laboral Para esto Hace falta Un trabajo previo Que establezca Un marco De reconocimiento Tanto clínico Como contextualizado Dentro de nuestra Legislación Y dentro de nuestra Normativa Que implica también Al Ministerio de Trabajo Y al Ministerio De Servicios Sociales Perdón De Seguridad Social Y en esto Es en lo que estamos En este grupo De trabajo En los próximos meses Esperamos poder Presentar Este documento Marco Que nos indique Que camino Es el que tenemos Que seguir Para poder avanzar En este reconocimiento Especialmente Y especialmente Centrado En los trabajadores Y trabajadoras Sanitarios Que sabemos Que son Que tienen Un problema Ahora mismo Muy considerable Con respecto Al sufrimiento Psíquico Derivado De las condiciones De trabajo Paralelamente Como ha explicado Javier Extensamente Se están tomando Medidas Para mejorar Las condiciones Laborales De los trabajadores Y trabajadoras Sanitarios Lo que es Absolutamente Esencial Para evitar El sufrimiento Psíquico De los mismos Así que Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.